La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Por otro lado, hemos planteado la creación de un parque agroindustrial. Queremos como municipio darles todas las condiciones de acuerdo a la posibilidad. Sabemos que el municipio no es un empleador ni es el responsable de la generación del empleo, pero sí puede facilitar los servicios necesarios para que lleguen más empresas a Guadalupe. Guadalupe debe de ser, según nuestra óptica, el municipio más fácil para abrir un negocio en Zacatecas por las propias condiciones. También nosotros sostenemos que en Guadalupe debemos de dar la oportunidad a los jóvenes de que sea fácil abrir un negocio. Y nosotros queremos que en vez de seguir incrementando la nómina de Guadalupe, que hoy rebasa los 1.500 empleados, nosotros queremos destinar el presupuesto a proyectos productivos en la lógica que lo han hecho, por ejemplo, países como la India, países latinoamericanos, incluso centroamericanos. Creemos en las cooperativas, en las empresas sociales, en los proyectos público-privados y sobre todo en los créditos a la palabra, que han pegado tanto en las economías en desarrollo y que permiten la generación de empleos. La propuesta principal de nosotros es la creación del Instituto Metropolitano del Emprendedor. Este instituto dará la fortaleza para el crecimiento, para la creación de empresas, porque el instituto tendrá la capacidad de darte seguimiento desde un inicio. Si tú eres un emprendedor y quieres poner un negocio, quieres poner un comercio, te dará un seguimiento desde un estudio de mercado, dónde quieres poner tu negocio, qué tipo de negocio quieres poner, qué tipo de crédito requieres para tu empresa. Armarte todo un expediente, hacer toda la mecánica para que el propio instituto te dé el crédito, pero darte un soporte, un soporte que te permita mantener tu empresa, que te permita darle crecimiento pleno y de ese modo puedas generar, primero, tu propia empresa, pero generar empleo. El que estemos generando empleo, el que estemos generando autoempleo, el que estemos fortaleciendo a empresas que ya están establecidas, pero que no tienen ellos de algún modo la orientación por cuestiones de que si en el momento que ellos se instalaron, se instalaron pensando en una empresa familiar, en simplemente perdiste tu trabajo y pudiste poner algún negocio, pues lo pusiste por la necesidad, por las ganas de hacerlo, pero por la fortuna de alguna circunstancia tuviste el modo de ir creciendo, pero el problema es que creciste de un modo desorganizado. Entonces el instituto le dará reorientación a tus empresas para que vayas teniendo precisamente un avance sólido y un avance que nos permita crear más empleos, que exista más ingreso de dinero y que precisamente los empleos surjan, pero de modo fácil, la verdad, no es complicado. Lo más importante es que el municipio tenga un desarrollo planeado, que tenga la visión para que en Guadalupe se puedan asentar estas inversiones y por supuesto fortaleciendo el mercado y a los productores y a los comerciantes locales. Entonces la tarea no es fácil, pero nosotros estamos planteando, por supuesto, el impulso decidido de la zona industrial de Osiris, estamos planteando la creación de infraestructura que permite el desarrollo comercial de nuestro municipio y estamos planteando el apoyo decidido en la gestión para atraer mayores recursos al campo. No vamos a dejar tampoco a un lado el comercio informal, que hoy es, ni modo, es una necesidad y que tiene todos los municipios del país, todos los estados, porque a eso se les ha obligado. A nosotros nos corresponde más que presionarlos para que se regularicen en la actividad comercial, nos toca el que podamos generar condiciones para que ellos puedan crecer, generar su propio ingreso y que puedan poco a poco irse formalizando.